Buenos días y buenas noches y bienvenidos a mi canal, soy ChrisAzul y les voy a enseñar un nuevo vídeo de Dragon Quest 7, los reinos anéricos. En el capítulo anterior habíamos terminado aquí, al principio de la cueva en el que no podemos ir por aquí y nos damos a unos monstruos que estaban aquí. Así que sin más dilación vamos a continuar con nuestra aventura y vamos a entrar a la cueva a ver que nos depara el futuro. Y como no, nos aparecen los primeros monstruos que... bueno, vamos a hacer... doblar. Vamos a hacer tornado y ataque igneo. Vale, adiós. Tenemos que ir con cuidado, que aquí los monstruos ya son más poderosos, por decir una manera. Vale, 145, perfecto. Vale, por aquí nada. Vamos por la derecha. Vale, a rabas no, me atacan, como no. Vamos a atacar, atacar, atacar. Vale. 13, 49, vale. Perfecto, por arriba nada. Vale, a ver, por aquí. Es por arriba, pero... vale, un cofre. ¡Ay! ¡Malditos! ¡Eh! El Biwana parece un quecleón. Vale, ¿a quién acabo con primero? Con armadura, que parece más chungo. Vamos a hacer un tornado y vamos a hacer un ataque igneo al rábano este. Vale, me atacan 28 y debilizado. Ok. A ver que nos encontramos aquí. Un simiente de resistencia, como no. Vamos a continuar y vamos a ir por la izquierda ahora, que será por ahí, supongo. Vale, servidores, no te lo ganas. No, no te lo ganas. Hay demasiados. Vale, un cofre. 580 monedas. ¡Uy! Vale, no sé. Los mismos enemigos de toda la vida. Como si fuera el Team Rocket, pues igual. Vale. El nivel de Sanctis aumenta de... Ah, vale, aumenta. Depastop, multifortalecimiento. Bien, perfecto. Vale, vamos por aquí abajo en nada. Es por la izquierda, arriba. Vale. Pues nada, vamos a atacar, atacar, atacar. Golpe crítico. Vale. Y no sé qué nos deparará al final de la cueva. Supongo que habrá un jefe o algo por el destino. Así que habrá que ir con cuidado con ese jefe. Vale, ahí están las escaleras. ¡Eh, ahí hay algo! ¡Ahí hay algo ahí! Vamos a acabar con estos. Joder, es que Banisto tiene mucho ataque, ¿eh? Vale. ¿Eh? ¿Qué es? ¿Qué espadachill? ¿Qué cabello de plata es tan fuerte? ¡Ah! Está vacío. O la habrá cogido el espadachill. Ah, es verdad que había otro luchador que también estaba en la cueva. Así que... A lo mejor no lo encontramos más adelante. Seguida. Ahí está. Uh... ¿Y esto? Eh, hay un cofre. Podrían poner un mapa, la verdad. Estaría igual. No me ven, pues nada. Adiós. Vamos por aquí, que es por donde se va el cofre. Mmm... Oír. Vale... Ah, ahí está, el cofre. Y es un... ¡Oh! ¡Un hacha de guerra! Vamos a ver... Objetos... Mmm... Ciento... Nada. Pues nada, no sirve para nadie. Bueno, sirve para... El héroe, mismo. Pero... No ha aumentado el ataque ni nada, así que me quedo con la espada que tiene. Vale, más fostros. Hemos ido por ahí, vamos por aquí. Otro cofre. Algunos serán enemigos, no sé por qué. Están muy... Están muy quietas las diwanas estas. Está vacío. Mola el efecto este con los verdes. Unas bolitas. Vale. Sí, muy bonitos todos. Vale. A ver... Por aquí, ¿por dónde vas? Ahí hay una escalera. ¿Pero será la escalera por donde vine? Creo que sí, ¿no? A ver... Sí, es por donde he venido. Sí que es por abajo. Pero abajo por aquí, ¿no? Ahí hay una escalera. Pero ahí hay más hacia abajo. ¿Qué pasa? Ahí. Ahí hay algo. Un huevo. Más huevos. No está muy difícil, pero el huevo ya está roto. El huevo piensa que del huevo sale un monstruo, una serpiente al lado, dale, pues bueno, ya está, jeje, ahí está el espadachín, vamos a romper el otro a ver que sale, del huevo sale un monstruo, bueno, vamos a atacar y ya está. 34 de vida, utilizar fuerzas, todo bien, bien, vamos a investigar todo, toda la cueva de aquí porque supongo que, a ver, de huevo sale un monstruo, ¿son monstruos o qué pasa aquí? Quiero un tesoro que encuentre, me ataca, oh, qué cabrón, me han venerado, vale, creo que tengo antitoxina, ¿no? Vale, ¿eh? ¿Por qué estoy lanzando ahora? Empieza a rebajarse el bosque de un monstruo, vale, vamos a hacer doblar, así. Se ha quitado bastante vida al Banisto y a Grisado, lo vamos a curar por si acaso. Vale, vamos a ir por abajo a ver. Unas iguanas de color verde. No sé si hay que pelear con todos los huevos. Yo no sé, yo peleo por si acaso con todos, que si no es después. Hostias, me ha dado un buen golpe, eh. El nivel de Magda Mecilla, aprendiz en Incentive. Vale. Vale, y me queda el huevo, qué sé. Pero bueno, aparecen muchos textos. De estos. El huevo y sale otro monstruo, como no. Una serpiente alada. Eh, lealtigazo. Hostia, porque así me revienta Francis. Que es el que puede revivir. Vamos a curar. Eh, la circulación. Eh, pero ya está del todo bien, ¿no? Vale, sí. Vale, ya vamos a la parte esta. Hmm, puede que se mete algo de trabajo. Mis huevos, mis preciosos huevos, pisoteados, estrellados. Llevan autodud muy grande. Hmm, de modo que tenéis un autodud, eh. No importa, ya es tarde, esta bestia es mía. Mis huevos, pagarás por esto. Ahora te estrellaré a ti. Es combativa, ¿verdad? Pues mejor, pero no os pongáis en medio. Vamos allá. Hmm, una animación, ¿no? Hostia, qué guay. No puedo. No puedo. ¿Qué guay será este? Que es tan fuerte. Pa' pegar al condensado solo... Ya está bien. Hostia. Estocada Flamigera. O estocada en algodón, no sé. Y, y... Mi cuerpo... Mi... el cuerpo y se acabó ya está bien de trabajar bueno ya no tengo nada que hacer por aquí me voy al castillo pues nada impedidas en esta manera muerta de la espada sal al lado no ríos en verdad es fuerte vamos a hacerte la evita ¿como que no? ¿como que sale? ¿quiero salir por mi propio bien? no es por abajo a ver es de huida en serio tengo que volver a pie no puedo salir de la mazmorra sin que me salgan monstruos aunque de momento no me han salido pero bueno en verdad estamos casi eh ya tendré que volver al castillo y esas cosas a ver es por aquí ¿no? si nos rotaron una bestia así uno solo ¡ah! sois vosotros este tipo de actúa ha pasado por aquí hace un momento parece que ha derrotado a los monstruos de ahí dentro esto seguro que lo habéis intentado pero ya es demasiado tarde luego ya tendrá falta ese autobús así que me lo quedaré ¿para qué ese autobús? es que no entiendo ¿será para llevar el cuerpo del monstruo? ¿sabes? 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 pues estaría guay que dármelo para el equipo supongo que habrá que volver al castillo así que supongo que habrá que volver al castillo así que vale pues volvemos al castillo para hablar con el rey están aquí estos monstruos que dan por culito demasiado tarde el rey me acaba de dar la valiosa espada heredneante de cada facto jeff va a ser de la próxima vez oh puta yo quería esa espada tenemos que hablar con el rey eh el rey igualmente vale así que vamos allá no lo habéis conseguido la misión porque uno antes ya ha derrotado y bla 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 al placer llegasteis apenas instantes después pero fue después y Norris trajo su autobús de vuelta al final con el comandante Bruce que la bestia autobús es la misma que arderistaba el pasado dominante por tanto y según lo prometido ya ha entregado a Norris la preciada espada heredneante de cada facto esa espada es algo especial veréis si Norris ya era fuerte antes ahora lo siento demostración pero no tenemos nada que daros oh vaya en serio que no hay nada que darme con nada nos vamos creo que ahora el paso está abierto así que quiero recordar vale pero antes de nada vamos a dormir y así que mis personajes se recuperen a ver a ver donde está aquí está vale bienvenido 100 monedas de oro gracias 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 pn vale buenos días espero que hayan descansado si he descansado muy bien así que bueno supongo que ahora el camino estará abierto o algo por el estilo ¿no? o limos metálicos vale y no muere en serio no y huye que más vida había quitado venga pues nada han huido mala suerte eh ya no hay nadie eso es porque ya me ha abierto las bueno ya hemos acabado con esto el paso está aniquilado nos merecemos un desastre mmm que rico brrr brrr un rostro tirado dale ya hemos quitado todas las rocas que todo lo haga así que está abierto que no se os olvide quien nos limpió eh por fin han dejado salir el monstruo de la coda aún es peligroso que los viajeros entren por eso yo vigilando vale pues ahora tenemos que ir por la otra cuerva uy soy de las tierras del norte ahora que está abierto el paso puedo viajar libremente a catafacto para satisfacer a mi cliente gracias a la dios aunque supongo que en realidad habría que darseos a ese espadachín Norris mmm me tendré que enfrentar a él algún día no sé vale pues nada a ver por dónde habrá que tirarlas vamos a incrementar a estos monstruos eeeh va esto no ha quitado mucha vida la verdad vale no sé de dónde hay que ir oh mira aquí hay casitas hola buen día viajeros permitidme un consejo yo en vuestro lugar no iría al oeste de aquí parece que en esa zona la gente ha estado experimentando extrañas alucinaciones incluso se habla de una escalera que aparece subitamente en el campo pobres armas ingenuas una escalera una escalera que raro en este mundo siempre ocurren cosas raras a ver que dice un libro de mil un chiste es para aventureros quizás lo confesaría y 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 Si me aumento el destino, vamos a equiparlo. C. No, porque Banisto tiene... Voy a guardar el simiente y el hacha. Y el agua bendita. Vale. Y el baño a la moda, pues no sé. Se lo puedo dar a Francis, aunque Francis lo puede. A ver... 118, vale, pues me quedo con esto. A ver aquí... Pues nada, al oeste dijo, ¿no? Vamos a ir a otra casa, a ver. Ah, que puedo dormir, guay. Una planta medicinal. ¿Cuánto vale aquí la tarifa? 50 monedas, bueno, más barato que el castillo. He oído que el pasado camión de hacia el sur vuelve a estar abierto. ¿Quién lo hubiera dicho? Es decir, que podré hacer negocios de nuevo en Catrafacto. No me la puedo quejar. No más. No, no! No me la puedo quejaré. No, vale. Y bueno, me la puedo quejaré un sonido. Ah, es�pa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. tranquilidad y de repente llegar el retortese y el sufrir. Y estirar la pata. Bueno, eso es lo que he oído. O vaya. Perdonadme por lo que estoy resfriado. A ver, una escalera. Adiós. ¡Eh, que estoy en el otro mundo! Estoy en el mundo de los sueños. Va bien. ¿Abajo habrá algo? Una cueva. Ya más abajo hay algo. No aparece. No hay nada más abajo. Aquí aparecen monstruos muy débiles. Vale, ahora hay que pasar al otro lado. A ver. Y como no, me aparecen monstruos de caca de vaca. Eh, ahí hay algo. Ah, para dormir. ¡Ah, una mini medalla! ¡Yuhu! Pero como hay un sitio para dormir, aquí se aparecen monstruos. A ver. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Vamos a ver. A ver, huir. No voy a dormir. No voy a dormir porque tengo la vida prácticamente a tope. Así que. A ver. Estoy harto ya de tantos enemigos. Voy por aquí. Eh. He salido y llego a un pueblo desierto. Viajeros, aquí en Areida. ¿Qué onda? Espero que gusten de la escasez. Aquí en donde hemos mango. Mano. ¿Qué? ¿Será comida o algo? Eh, Bacaner y Ciudad. ¿Han visto una isla flotando cerca del cabo occidental? No. Macanud, no la perdí entonces. Ya me toca. Macanud, no sé. ¿Qué quieres decir con eso? Qué bronca. No hay agua ni para meter el dedo en el pie. Oh. Lo puedo meter dentro del agua y todo. ¿Qué les pasa? Que les falta agua, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué almuerzo le dieron pasaporte? Tremenda volutez. ¿Qué leches de paz? ¿Y qué paz? ¿Y no van tontos del pozo? Supongo que son mexicanos, ¿no? Venía, la onda. ¿Hay sitio para otro trago más? ¿Hace? Sí. Y la onda, bebiendo, me olvido de todo. Me gusta la musiquita de esta. Es tranquilita. Esta de la ciudad. A ver. Muchas gracias, pero no me interesa esa isla. Aquí estamos, chevere. Palabra de la diosa. No se preocupen. Seguro que muchos vecinos han nacido sus por unirse a ustedes. ¿Eh? No tengo ni idea de qué me están hablando. Mira, hay un cantado de que me inviten, pero no. ¿Qué onda? ¿Son viajeros? ¡Qué leches! Que hay que dar ese sonso otra vez para convencernos de visitar las islas de Tremis. Cheje, a mi ya te vuelves un tanto susceptible. No sé qué quieren decirme. A ver. Vamos a visitar todas las casas y robar lo que haya. A probar no. Coger prestado. ¿Otra mini medalla? ¿Cuántas se llevo ya hoy? ¿Tres? Ah, más sonzos de fuera. Déjame ver. Vienen porque han oído la mandanga de la isla de Felicia. No, ¿eh? No. Es tanto paso entonces porque si no vendría nadie a esta es la ciudad. Si te interesa dicen que se puede llegar a la isla de Felicia desde el campo occidental. Tremis. O sea, el campo occidental. Vale. Oh, una armería. Vamos a ver qué venden aquí. Hey, amigo. Mi nombre es Rizzo. Mi Rizzo lo soy. Yo soy un espacio de 2050. ¿Habéis oído unos rumores sobre la isla que todos los llaman Felicia? No. ¿No? Da igual. Oh, pues diré que sí. ¿Y no creéis que todo el asunto huele a Su-Chini? Perfecto, pensad en ello, hay un paradiso gratuito lleno de río y hoy hay felicidad. Ya, soname aquí ocho tipo mini. Bumerá afilado, mangual, hacha de guerra, todo sigue igual. Es verdad que para Lucía podría comprarle algo, pero es que no la utilizo, precisamente. Vale, aquí tenéis algún armario o algo. He venido hasta acá para subir a la isla flotante que lleva a la isla de Felicia. Ni siquiera hay que pagar para entrar, parece demasiado bueno para ser cierto. Aunque esta isla no llegue, quiero ir al lugar feliz. Cuando llegue a la isla Felicia voy a armar el quilombo todas las noches y a levantarme a la santa. No entiendo eso de la isla Felicia. Que es una isla en la que vas a pasártela bien o algo. A ver, tu que vendes. Armadura completa. Corazón de tortuga. Petro de plata. Escudo mágico. Conchillermo y... Chiara de plata. Bueno, tanto más. Me da algo más de defensa. Lo que pasa es que no tengo... Bueno, sí que tengo dinero, pero... Aquí está el banco. Aquí está la iglesia. Aquí está el perrito. Mi hijo. Quiero otra casa. Que será la última ya, ¿no? ¿Por qué tenía que ser mi padre tan cédulo y tan boludo? Oyo que la isla de Felicia tiene medicinas para tratar mi tos. Se le metió la idea en la cabeza y no creía que lo convencían al contrario a Royce Malalcó. Y han pasado semanas. No lo soporto mal. Hay un único libro que salió con grandes orejas de perros. Son bastante bien. Quizá ya lo había leído. O una vestimenta de viaje. Yuhu. Para vender. A ver. Algo más. La verdad es que la ciudad está un poco... No sé. Un muro por aquí. Un muro por allá. Pero bueno. Lo vamos a dejar por aquí. Ya que hemos investigado... Todo lo de la ciudad. Investigaríamos a ver qué es lo que pasa con la isla de Felicia. Y a ver qué tal. Y qué nos separa el futuro. Pues bueno. Que tengáis un buen día. Espero que os haya gustado el vídeo. Un saludo de Crisazul. Adiós.